... Cartagena celebra la fiesta de la calle por segundo año consecutivo. El objetivo es dar visibilidad a las personas que no tienen hogar... ...y a los que están en riesgo de exclusión social. La cita será el próximo 14 de mayo en el Parque de los Juncos. Cartagena mostrará su cara más solidaria el próximo 14 de mayo... ...con la fiesta de la calle. Es un evento que se lleva realizando desde hace muchos años... ...en toda España, con el objetivo de que se vean a las personas sin hogar... ...o en grave situación de exclusión social. Una jornada lúdica llena de reivindicación. Las personas sin hogar demandamos el acceso al trabajo... ...y a una vivienda digna. Queremos estar integrados socialmente... ...y que no haya desigualdades. Muchos de nosotros necesitamos ayuda para rehabilitarnos y reencetarnos. Personas sin techo o en riesgo de exclusión social... ...a las que en muchas ocasiones se les da la espalda. Hay que tener en cuenta que estas personas existen... ...que están en nuestra ciudad, que están en cajeros... ...en zonas deprimidas, en zonas deportivas, en soportales... ...en zonas de escasa presencia de personas... ...en definitiva donde pueden protegerse. Aunque las vemos por las calles, a veces no las queremos ver... ...pero existen. Tienen muchas necesidades y necesitan nuestra ayuda. En 2015 el Ayuntamiento de Cartagena creó el servicio... ...de transeúntes y personas sin hogar que aborda diariamente... ...las necesidades de este colectivo. Desde su creación, este servicio ha realizado... ...más de 1.300 atenciones, lo que supone una media de 10 diarias. El 48% de las personas atendidas son españolas... ...y el 7% del total son mujeres. En los dos últimos años, tres personas sin hogar... ...han fallecido en Cartagena. Por ello, las organizaciones que trabajan a diario con este colectivo... ...reivindican una mayor concienciación ciudadana... ...en la declaración de la renta. Debemos revisar los borradores que lleguen de Hacienda... ...para asegurarnos que la casilla que queremos marcar... ...está señalada. Por cada año, por cada una de las personas... ...que tanto lo necesitan y se beneficiarán de tu contribución. La fiesta de la calle que se celebrará en el Parque de los Juncos... ...dará visibilidad a este colectivo con diversas actividades programadas... ...como talleres de Tai Chi y Yoga, meditación, un desayuno saludable... ...y la lectura de un manifiesto.